hola qué tal amigos saludos desde miami aquí arrancó la semana de canelo contra abney yldrum así que no se olviden suscribirse al canal de youtube fino boxing para toda la cobertura total gracias como te digo mucha gente espera que ganes esta pelea y luego siga al billy joe saunders de verdad que sí es con billy joe saunders dicen que te podría complicar que tiene un estilo diferente que qué opinas de eso pues todos los rivales son tienen lo suyo tiene sus cualidades no pero pues tengo la experiencia necesaria para poder adaptarme a cualquier estilo y estamos listos para cualquier rival por lo pronto tengo mi pelea del 27 de febrero con yldirín y y vamos a tomarla serio como tiene que ser por último campeón cómo viviste esa victoria de tu amigo óscar valdez bajo la guía de tu maestro eri reynoso cuéntame la verdad es que me siento muy orgulloso de ellos óscar se lo merece es un muchacho muy disciplinado muy integrado entregado en el gimnasio y que quería ser campeón del mundo del cmv y ahora lo es y de la mano de eddie pues hizo todo lo que eddie le dijo en el gimnasio y ahí están los resultados no me siento muy orgulloso de eddie también de lo que está logrando y yo siempre lo supe que es el mejor entrenador del mundo muchísimas gracias buena suerte gracias gracias